Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido, mujeres más arriba que eso es mío, uva el leblón es gripicio, ya estamos bailando disco, muchas botellas como bien mucha falta, mucho chiste, ese como Macamon que salga visto, Instagram en el disco. Vamos pa' la disco, eso es normality, comprarle pala fugitivo y dinero en su totality. Aquí todos los culos son good quality, si te fijamos afuera te damos fatality. Por la corte encima eso es forever, vamos a bajar de nevo, si todos los días subimos de nevo, que es la magia en el sky quality, y en la derecha un palito que le dicen en el suelo. Los líderes ganan más tiros que en Pakistán, no todo el más camarón, si que dicen refrán. Oh man, ¿a quién lo pone en Instagram? ¿Dónde ellos están? What the fuck, ¿a quién tú vean cuántos tiros? Tampores, 160 pa' los R, tirando tiros hasta que la P.I. me encierre. Todo el mundo es loco hasta que me tengan de frente, y tengo mi vestido con el de 30 transparente. No quieren muertos, están comentando, le damos pa' yo aunque le estén al gas. Ni no que me manden a matar, es que me maten, o que me salguen al casal y que los casen. En la cara me voy a tatuar que soy el más real, pa' matar me tienen que preguntarle al oriental. Y si me muero en el choli, va a ser mi funeral. Y son 500 mil por cholo, yo no voy a cantar. Deja los cuentos esos de gallegos, que yo soy lo más cabrón entre redes de Tego. Tú eres humilde pa' los que están ciegos, el cabrón tú eres mío y yo nunca lo niego. Cabrón de carajo, tú estás fronteando. Si todos los que me tiran te miran mamando. Que yo me salga, todo usted está rezando. Voy subiendo y ellos van bajando. Yo soy la máquina de guerra, el rifle con más palas en los cepillos. Como el viejo Jordan por los 6 anillos. No le bajo un centímetro. Vuelta en distancia, no pasa el perímetro. Te están midiendo la 9 milímetro. Amén. Estoy aquí de pie con vida, con lo que fue en su pico. Un alianteo sin miedo, como Nueva York sin los ni. Jeje. Yo nunca salgo plane. Las muñas son del color de los tres. Lelie y el Wayne. Yo soy una estrella como el logo de Goldstar. Y me enviaron al espacio a jugar con los monstruos. Pido refuerzo que llego el más duro. Verso por verso no me duerzo. Y antes de salir con la muerte converso. Todos los palos son en fibra de carbono. Repártirme y tu cabeza tiene precios. Como especial de con algo el mayor y el de tal. Quieren vivir sin la casa de papel y no aguantan la casa de cristal, cabrón. Llegamos a la disco. Tú dame que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Un par de blones y vicios. Again. Ya estamos bailando. Mucha montella como bien a disco. B.I.V. Mucha pala, mucho chistro. Yo sé cómo más camón que salga al piso. Again. Bien. Rompá un fila que llegamos a romper la disco. Y tú eres mía, yo te confisco. Tu novio anda con diez y yo con los de las seis cinco. Aquí mandamos nosotros. Esto es 100 por 35. Báilame pegado. Wow. Por las puercos ya yo estoy volado. Cuidado con la pistola que está de lado. Con los problemas ya estoy acostumbrado. Que nadie se mueva. Que nadie me ha gozao. Que de una se las dos. Yo era una zorra y yo soy un zorro. Baby prendí un porro. Al que se las más lo borro. Aquel pique que está por chorro. Pa mí todos los días son Diego, bro. Hoy ando montana como Tony. Llegaron los caballos que se muevan los ponis. Soy más rápido que la con Sony. Volvimos a los tiempos antes. A romperla con Tijuana ni. Dicen power y siempre piensan en my tower. Cabrón ustedes no entienden que soy el hombre clave. Nuestras mujeres están buscando que yo me la clave. Los fuegos están oyendo por eso hay que hablar en clave. Saludo a todos los líderes que tienen el control. Que han estado toda la vida a vapor. Hasta para ir al gimnasio y calar con el R4. Tírrense muchachos que yo no guardo rencor. Las caletas de rap. Pese cantando rap y saqué muevo trabajo. Porque vieron todas las pacas amarras. Nunca digan lo que hará. Para mí soy un narico eso solo es para salir. El artista más trascendente. ¿Y quién me ronca? Se convierte en clásico donde el oso se monta. Aquí hay niveles que rompí los récords guiney. Hoy ya yo he hecho todo lo que tú te imaginas. Más de 100 millones de razones para roncar. La 150 semano dice el ocho. Nos llamamos desde abajo. Esto es normal. Yo me compro un avión porque querría volar. Léctis por encima ustedes. Y no cuadredes. Y 100 por 35. Cualquiera se muere. Aquí los palos gritan. Mejor levita. Ustedes lo pillan y cantan franco de vista. Aquí lo más duro soy yo. El más cabrón soy yo. Lo que ustedes están haciendo es que me lo inventé. Fui yo. Y se los hay como te dice el refrán. Lo mismo hablar de Osama que jugar el talibán. Llegamos a la disco. Tú sabes que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Un par de bloques mi vicios. Adel. Ya estamos en la disco. Muchas botellas como bien de alisco. D.I.V. Mucha pala mucho. Chistro. Yo sé como Macamon que salga visto. Adel. Tengo 18. Tengo un B8 montado en la B.M. Mi corillo tiene Banshee y KTM. Cabrón, todo a mí me teme. Mujeres de colores como es mi M.M. Me voy a comprar una casa en Vita M. All out de la mansión que tiene Alcat. Juegate la carta. Yo tengo un combo cabrón en lo más alta. En mi corillo somos 300 soldados como los de Falta. Tu mujer está loca que al menos la falta. Ahora no te la crea. Este perro te la baby maliontean. Ey. To' mis callos son de pelea. Saca pecha y te meten palmetazo como rifle. Wuh. Los pechitos en caravana. Detriquísimo hasta la gran manzana. A mis cinco años me tienen la fama. A mí yo a los veinticinco. Luego los camas de la gana. Ey. Y con lo mismo de este Kindle. Esto es fácil, esto es limbal. Juntos en Habana ni por Tinder. Las perlitas graban las zonas muy timbre. Fumando boy boy en el recreo. Las baby se pegan. Aquí no molesta el tapeo. Las puertas van pa' dentro. Cabrón pa' mí nunca hay capeo. Yo voy pa'l frente y yo nunca la veo. El que todos siguen. Soy la estrella de Belén. Ey. Las manzanas no le dan. No me conceden los Mercedes-Benz. Yo lo he cambiado. Cambio la forma en la que me van. Ey. El hombre más influyente por la revista Times y CNN. Tú puedes clonearme pero no tienes mis genes. En resumidas cuentas, esto no es el más que suene. Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene. Pa' que la botella en la mesa y mi combo comienza. Peliculial como si hubiéramos ganado la serie mundial. Me fui para el espacio con los de la Nazi de nuevo a romper el beat. El hombre clutch que necesitan los Miami líderes famosos. Sí, sí, me han hablado de ti. Tiene nombre y apellido. ¿A quién? Mr. WLB. ¿Viste? Soy el rey de los views. Tú, man. Precaciones vi que no sobrepasan mis previews. Con mi carro new por el avenue. Hoy gritándole estos envidiosos. Fuck you. Ya está. La flota bien activa. De Ferrari Cadillac. Con ma foule te girá. Somos en la calle de la autoridad. Siente el peso de mi voz. Con chivete llevo el boss. Pa' los pines soy veloz. Y en la tarima tengo rosa. Tú con mí no vales ni un tenis. Y hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en tenis. De Europa a Sur, América y USA. Let's teach el disco duro. Lo quiero hasta mi game. Llegamos a la disco. Tú sabes que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Mujeres más arriba que eso es mío. Pero es fíjale. El chico ha de no ser viento. Y no ven como barro a la disco. Hay que ser viento. Hay que ser viento, ni siquiera. El chico es un c по-maca-maca. No se puede ver,'s going in. Hay que ser viento. Hay que ser viento. Hay a ser viento. Y hay que ser viento. Y hay que ser viento. Mujeres más arriba. Mujeres más arriba. Daddy Yankee no es un cantor, Daddy Yankee es un movimiento, cuando lo vas a entender Prestige, lo de la NASA Nunca perdí la esperanza, y adiós yo me entregué ¿Qué pasó con el que no creía? ¿Qué pasa que yo venga de la calle? Diosito me cambió toda mi vida, y ya no me persiguen los males Me quieren ver mal, pero no me van a parar Soy un guerrero, no tengo miedo, soy un arcángel que canta por el cielo Me quieren ver mal, pero no me van a parar